Caballo Prieto, Azabache, cómo olvidar que te debo la vida Cuando iban a fusilarme las fuerzas leales de Pancho Villa En una noche nublada, una avanzada me sorprendió Y tras de ser desarmado fui sentenciado al paredón Ya cuando estaba en capilla le dijo Villa a su asistente Me apartas ese caballo por educado y por obediente Sabía que no me escapaba y solo pensaba en la salvación Y tú mi Prieto, Azabache, también pensaste igual que yo Recuerdo que me dijeron pide un deseo pa' justiciarte Yo quiero ser fusilado en mi caballo Prieto, Azabache Y cuando en ti me montaron y prepararon la ejecución Mi voz de mando esperaste y te abalanzaste sobre el pelotón Con tres balazos de Mauser Corriste a Zabache salvando mi vida Lo que tú hiciste conmigo caballo amigo No, no se me olvida No pude salvar la tuya y la amargura me hace llorar Por eso Prieto, Azabache, no he de olvidarte nunca jamás Yo quiero ser fusilad Y lo que tú hiciste conmigo caballo